¿Qué es lo que se llama Space Farmer? Space Farmer es una empresa de base tecnológica que se ha creado en la Universidad de Alicante y que está especializada en el cultivo intensivo de microalgas, en principio para el sector de la alimentación. Actualmente estamos cultivando espirulina ecológica para la industria alimentaria y para el sector de horeca, que es hostelería, restauración y catering. Hemos desarrollado un sistema de fotoviorreactores innovador que nos permite conseguir una productividad muy alta, con una calidad muy alta de producto y una economía de manejo y de sistemas que nos permite un margen muy amplio en beneficio con el producto. Estamos en un momento muy incipiente, acabamos de crearnos hace dos meses y en este momento cualquier sinergia con otras industrias puede ser muy interesante para nosotros. Aunque nos hemos enfocado directamente al tema de alimentación, se nos han acercado otras empresas de otros sectores como fertilizantes, piensos animales, piensos para acuicultura, cosmética, farmacia y son temas que pensamos que en una cosa como el hub de innovación colaborativa va a ser más fácil encontrar partners o posibles empresas con las que colaborar para hacer ese tipo de desarrollos que están un poco por fuera de lo que estamos haciendo ahora que estamos enfocados en el tema de alimentación humana. El sector de las microalgas es un sector relativamente reciente. Se ha revalorizado muy rápidamente, puesto que es una manera de conseguir recursos muy optimizados. Date cuenta que, por ejemplo, para conseguir proteína a partir de vacas o a partir de ganado o de peces necesitas una cantidad de recursos muy amplia, mientras que para conseguir proteínas o recursos a partir de microalgas necesitas muy poquita inversión. Para que os hagáis una idea, 7 gramos de espirulina tienen la misma proteína que 100 gramos de carne de vaca. Para producir 7 gramos de espirulina apenas necesitas medio metro cuadrado y 2 litros de agua, para producir 100 gramos de ternera, pues posiblemente necesitas más de 100 litros de agua y un periodo muy largo de crianza hasta conseguir esa tal. Entonces, las microalgas son una manera de conseguir elementos nutricionales muy potentes con una inversión relativamente pequeña y en un plazo de tiempo muy corto. Actualmente, desde el año 74, la ONU declaró la espirulina como el alimento del futuro y la idea un poco es decir, bueno, en el futuro todos vamos a cambiar de espirulina porque no va a haber posibilidad de tener vacas, ni de tener trigo, ni de tener soja, no van a haber ni tierras, ni agua, ni recursos suficientes. Nosotros utilizamos para hacer crecer las algas agua, que no es agua potable, es agua salobre, no utilizamos tierras fértiles y CO2. Nuestra planta de cultivo de espirulina actuó como un sumidero de CO2. Usamos dos kilos de CO2 para producir un kilo de algas, con lo que una planta como la nuestra, que produce 3.000 kilos al año, equivale a un bosque de 6.000 árboles. Hace la misma fijación de CO2 que un bosque. Entonces, es una manera de conseguir recursos de primera necesidad con elementos como pueda ser el CO2, que es un problema climático.